Música Hola mis chicos, mis chicas, que tal, como estáis? Bueno, estamos a jueves, estamos a jueves, día... A ver, cuatro, cuatro, eso, es verdad, que empezó el día uno con él, el lunes con día uno. ¡Ay, José! ¡Qué tío, hijo! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado el niño! ¿Estáis bien? ¿Estás bien, hijo? Ay, por favor, es que estamos arreglándole a Laurí la cama, ¿vale? Porque mirad lo que ha pasado, que le hemos quitado, mirad, ¿ves? Le hemos quitado el travesaño que tenía aquí delante de la cama, que tenía una madera larga ahí, que sujetaba aquí así, sujetaba de punta a punta la cama. Y papá se ha pasado un poco porque no la ha medido. Vale, espérate, cariño. Entonces, ¿qué le decís? Que le... a... a esto, al somier... Bueno, os enseño. Aquí está el somier, ¿vale? Que el somier iba sujeto aquí a unas tablas que iban así a lo largo, ¿eh? Así a lo largo iban y sujetaban, ¿eh? Así a lo largo iban sujetando, iban sobre esa base de esas tablas. A lo largo. ¿Vale? Pero un día, hace unos cuantos días la tata fue a sentarse... O sea, esto me iba a sentar en el fin y luego la primera se fue abajo. Se fue para abajo. Se hundió la... se rompió una tablada esta y se hundió la cama. O sea, se rompió una de aquí, hizo así y se cayó todo. Y entonces se cayó la cama. Entonces, José, ¿qué hizo? Pues quitarle todas las... todas las maderas esas que tenía alrededor y le ha puesto unas patas, ¿vale? Está más baja. Y entonces ahora está mucho más baja, está más segura, que ya está con los pies en la tierra, como se suele decir. Y ahora José, pues dice, mira, porque resulta que al estar las más bajas, el somier, la madera esta, que había aquí, sujetando de aquí allí, al sentarse y levantarse, se rozaba las piernas con la tabla. Porque yo me levanto y doy un bote y me voy para el suelo. Claro, tiene que dar el bote para no arrascarse las piernas. O sea, hacerse daño en las piernas. Es que boto y me hago daño. ¿Y para qué botas? ¿Para qué botas? Porque me gusta. Rompe la otra cama, rompe también. Bueno, total, que al final José ha decidido, quítale la tabla esta, que es esta, mirad, está aquí. Esta es la tabla, ¿veis? Esa es la tabla. Se la ha quitado. Y le va a poner una... Mirad, esto. ¿Esto? Sí, esto. Le va a poner esto para sujetar las dos maderas esas, para que no se abran. ¿Vale? Porque como eso nomás que va encajado, va nomás que uno ha metido dentro de otro. Pero tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? Papá creía que había seis, pero ahí hay cuatro. Papá. Ah, bueno, no pasa nada, ya verás, seguro que papá lo arregla todo. Ahí hay una botella. Así. Porfa. Bueno, pues nos asustamos. Y yo estoy liada con la comida. Perdón. Yo estoy liada con la comida. Mami, ¿puedes echarle agua ahora a la lenteja otra vez? Sí, échasela. ¿Ves? Ahí. Estoy preparando la comida. Voy a poner lenteja. ¿Puedo echarle un poco? Bueno, ya la he vaciado, hijo. Y la he lavado. ¿Ves? Y aquí están escurriendo. Y he preparado también aquí una morcillica. ¿Ves? Antes que se ponga más... ¿Y un tomate? Medio tomatillo, que ahora echaremos más. Ahí tengo las patatas. Y otra cebollilla, que no se la voy a echar, que con la que le he echado media cebolla tengo bastante. Ah, y un ajillo picado. Así que, patatillas, eso, tomate, la morcilla y ya todos los condimentos que le vaya a echar. Bueno, pues ya está. Estoy liada en eso. Ellos están con la cama. Aquí cada uno va haciendo una cosa. Uy, tata, ¿qué te has pasado? Está fresquita, está fría, fría. Cierra el frigo, anda. Que se calienta. Bueno, pues ya está. Y bueno, os voy a contar otra cosa. Que mirad, hemos comprado unas cosillas que vamos a hacer un molde. Porque viene el cumpleaños de Laurita, el día 8. Y entonces el día 10 lo vamos a celebrar, ¿vale? En el McDonald's con su amiguita. Y lo vamos a ir todos al McDonald's. Y los papás y eso. Entonces, voy a hacer unos llaveros. Bueno, vamos a hacer unos llaveros. Voy con mamá. Sí, vamos, vamos a hacer. La tata y yo me va a ayudar. Y este es el molde de los llaveros. Tanto de Mickey como de Minnie. Ya, papá, ya lo he entendido. Has puesto dos, seis. Porque esto lleva cuatro agujeros. Ah, vale, muy bien. Cariño. La cámara no la habéis hecho hoy, ¿no? Todavía no. Vale. O sea, eh... Bueno, Tota. Os voy a contar. Venga, cuéntale. Pues mi brillante... O sea, vamos a hacer dos. Uno de Mickey para José Miguel. Y uno de Minnie para... Y diez de las Minnie. Sí. En todos los cumpleaños pasa lo mismo. Sí, o sea... Yo no soy un chico, yo. Eso es. Yo le invito a niñas. Hombre, claro. O sea, Fomi... Bueno, Tota. Fomi rosa con brillante, con brillo. Y negro con brillo. Sí, eh... Que si habéis visto la serie de Mickey más, pues negro. Claro. Y es precioso este negro. Muy bonito, la verdad mía, como brilla. Y bueno, ya hemos comprado también, pues, de... Un paquete del otro. Fomi. De Fomi. De más chiquititos, normales, sin brillo. ¿Vale? Que llevan varios colores, ¿veis? Sí. Ay, espérate, Laura. Perdón. Ay, qué venido. Ya no estaba. Varios colores. Esto ha costado 1,90. Y esto ha sido un euro cada uno, creo. Y esto es gratis. Y, ah, y esto. Y hemos comprado también esto para la silicona. ¿Vale? Pues sí, cada de estas es para la pistola de silicona, que ha costado 90 centímetros. Sí. Ahí. Y bueno, y ya está. Esto ha sido todo. Sí, esto... Voy a cambiar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Voy a cambiar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.